Y ahora sí, estamos listos en sus marcas listos a ensalado a Oliverar. ¿Qué miedo? Cada vez que le pidan eso me da miedo. Vamos. ¿Pensaban que me iba a olvidar de hervir agua? No, señora. El agua tiene que hervir. Acá está mi ollita. Un chuba entera de pollo. ¿Un chuba entera de pollo es? Sí. ¡Qué nervio! Nunca he hecho ensalada de rusa. O sea, ensalada rusa de Rusia, ¿no? Nunca. ¿Esto qué es? Clavo de olor. ¿Para qué sirve? No sirve para nada, ¿no? No, sí puso. Es dos, cinco clavos de olor. ¿Cinco? Maestro Bocchio, por favor, díganos, ¿dónde está la dificultad, la mayor dificultad de este plato? Hacer la salchicha, ¿no? Porque lo demás es servir verduras y hacer una mayonesa, que bueno, no es tan complicado, no sé qué pasará con ellos. Pero hacer la salchicha es algo interesante, sobre todo el control de la especiería, porque les he dado una receta súper potente. Cinco clavos de olor, cinco anes estrellas, una nuez moscada, y canela además, ¿no? Es bien, bien potente. Tienen que tomar una buena decisión de cuánto es lo que van a poner en su mezcla de pollo para que la salchicha tenga perfume, tenga carácter, pero al mismo tiempo sea comible, porque si echan todo eso en esa mezcla de salchicha, es incomible. Otra vez, tú y yo, otra vez. ¿Por dónde te corto? ¿Por dónde te corto? A ver, por acá, Lalita, ¿cómo era? ¡Demonios! No me gusta que me traigan el pollo, necesito que me traigan filete, por favor, filetes. Ay, no, yo no copio, pero esta vez voy a copiar. ¿Qué me queda? Ay, no apunté muy bien la parte de la salchicha, entonces estoy perdida, 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 perdida. Mi mamá se ancochaba las papas peladas y luego las cortaba, entonces voy a hacer lo mismo. Cuando yo era pequeña, mi mamá hacía tinas, pero tinas, una cosa así de alivier, entonces me mandaba a mí a pelar las papas, por eso yo me acuerdo muy bien que pelaba horas y horas las papas y luego las ponía a ancochar ya peladas, por eso aplicaré la misma que me hace mi mamá. Y las duras, ¡ah! La alberja. La alberja es tan carina. ¿Qué pasó en el set? Aquí me voló una alberja. ¿Qué pasó? ¿El aire? ¿Qué estás pasando acá? Están peinando, pero... Emilran. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes dos ollitas? Estoy haciendo mi huevito. Ah, huevito en uno, huevito en uno. Sí, haciendo mi huevito, sí, como que... Solamente era para ver si estás atento, nada más. Sí. ¿Alguien te escuchó si se echaba pimienta? ¿A dónde? ¿A qué? O sea, si se echaba, dijeron. ¿A qué? A la... A la... Sí, a la ensalada. A lo del pollo. La mayonesa, creo, ¿no? Sí, a la mayonesa. ¿Cómo se hace esto? Dorita, ¿cortas las verduras en un centímetro por un centímetro antes de que se hiervan o no? Sí, claro. Ok, ok. Sí, claro, si no, en caliente no lo vas a poder cortar, Claudia. Tienes razón, tienes razón. Tienes que cortar en frío. Mientras, Caterina Coniseva traslada, traslada la olla con sus papas a su hornilla. Y yo les cuento que quedan exactamente 70 minutos, 60 minutos. No, pues le dimos 70, ¿cómo va a quedar? No, ya, pues... 60, 60 quedan, señores, 60. ¿Esto lo has hecho alguna vez en tu vida? ¿Tú eres rusa? Deberías saber hacer esto, supuestamente. No lo hacía, pero es mi plato favorito desde mi infancia. Toda la Navidad lo hacemos, todos mis cumpleaños hago alivier. Mi mamá hacía, lo que yo hacía era pelar la papa. Ah, bueno. O pelar las arvejas, ¿no? Entonces, digamos, tú conoces el sabor a la perfección y las diferentes texturas. A diferencia de una, de la popular ensalada rusa. ¿La peruana? ¿Tiene similitudes con la ensalada rusa o no tiene ninguna similitud? Y yo... O sea, que le ponen verdura con mayonesa, pero no hay choclo allá, lo que hay es maíz pequeño. Ya. Le ponen acá, este... ¿Cómo se llama esa beterraga? Claro, claro. Pero eso lo lleva la chuba, que es otra ensalada. Claro. Lamento informarles que la ensalada rusa peruana que ustedes conocen no es la ensalada rusa de verdad. Porque tenemos alivier, hay muchas ensaladas y también tenemos chuba. Ahí está la beterraga. No, no, la alivier. Y el Perú agarró un poco de acá, agarró de acá, le puso choclo peruano. Que ahí no hay choclo, hay maíz, chiquitito. ¡Pah! La ensalada rusa peruana, que es buenaza. Ojo, es buenaza, pero no es la original. Me da miedo la mayonesa. No, tú tranquilo. ¿Cómo te va a dar miedo la mayonesa? La mayonesa es lo que me... No, miedo debería darte, pero... Debo confesar, Caterina, que muchas veces la gente la malogra la primera vez haciendo mayonesa. Pero yo te voy a dar un truco. Un truco que hoy no lo han dado los jurados. Pones la velocidad, poquita velocidad. Tiras esto en hilo. Ya. Y con fe. Con fe, porque va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. No le pongas tanto limón, ponle un poquito de limón, ponle un poquito de mostaza. Poquito. Ya. Sal y no te olvides de la sal. Ya. Y ten fe. A ti te conocen como el rey de cortar mayonesas. No sé si hacerte caso o no. Me da como que un poquito de incertidumbre. Oye, Dorita, ¿cómo ves esto? Pucha, mira, Peláez. Estoy ahorita estresada porque quiero que mis cortes sean perfectos. Perfecto. No sale de, mira cuántas mermas estoy acá, pero bueno. Merma útil. Merma útil, pues, pero una cosa en casa pues corta como sea. Dorita, tú estás haciéndolo muy bien, de verdad. O sea, realmente estás avanzando bien en esta competencia. Estás viniendo tan poco que siento que no te veo así muchísimo tiempo. Ay, me has extrañado. De verdad, te he extrañado. Te he extrañado, te he extrañado. Te he extrañado, ahorita, tú eres súper buena vida. Oye, y la próxima también tiene que hacer comida de pico. Por favor, anda sentencia más a menudo para que podamos verte más, Pedorita. No, no, no te voy a echar la sal. Yo tengo que representar bien a mi Perú. Ahí está, bien, bien. También que hagamos comida rusa, pero hay que representar bien al Perú. Así me gusta. Y la próxima sugerencia. Sí, por favor, sugiere. Una carapulca, pues. Sugiere, sugiere al equipo. Una carapulca, yo soy de pico, pues. Una carapulca, claro. Qué rico, una carapulca. Un frejol colado, unas tejitas, un dulce camote, una chancaca. Ay, pues, salgo de acá, de pisco. Flavia Laos. ¿Sabes cómo cortar el pollito? Sí. ¿Cómo es? Lo siento, Flavia. Si tuviese que ayudarte a ti, tendría que ayudar a todos. Tú me dijiste que me ibas a asistir. Yo solamente te puedo ayudar en la parte mental. En la parte... Ah, ahora me agarra la de que yo te dije que te iba a ayudar. Tú me dijiste, tú... Mira, para serte completamente honesto, me he estado tirando la pana. Tampoco es que domines toda la perfección. Si fuese la mayonesa, me atrevo con todo. ¿Cómo se usa esto? ¿Cómo vas, Lita? No sé cómo usar esto. ¿El procesador? Sí. ¿Cómo se usa el procesador? Nunca he tenido en casa. Máximo una licuadora y ya. Has recibido una dosis de confianza. Me gusta. Me siento... Te salió bien el sequito ayer y ya estás como otros nivelas. Si fueses un Pokémon, hubieses evolucionado. Soy Raichu. Ya no soy Pikachu. Tú ya eres Raichu. Soy Raichu. Es Raichu laos, señores. Por favor, hagamos... Queridos editores, hace tiempo que no invoco sus talentos. Así que, por favor, quiero una especie de Poké-evolución. De Flavia Pikachu a Flavia Raichu. Soy un Pokémon legendario, muchachos. Que siga esa evolución. Como viene Peláez, voy a hacer otra cosa... ¡Emil Rancosí! Para no cortarme. ¿Cómo estás, Pelá? ¿Cómo estás? ¡Emil Rancosí! ¡Luna, me quiere cargar el señor, por favor! ¿Cómo van la cosa, Emil Rancosí? ¡Eh! ¿Qué pasa, Pelá? Ah, pero está muy fuerte. Ah, estás entrenando, Peláez, ¿ah? ¿Y esto es qué? ¿Esto va así? Uy, 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 hermano. Mal palo, hermano. Pero bueno, esto es electrocrito. Los domésticos son tan buenos que son intuitivos. Esto va así, seguro, ¿no? En mi casa nunca he tenido procesador. Ni en la casa de mi mamá, ni en mi casa. Y ahora, mamita. ¿Está listo? De verdad, no te vayas a cortar, ten cuidado. Por favor. No vayas a meter el dedo. Lo que me lo quiero, mi mamita siempre me dice. Tu mamita te digo. ¡Sal! Por favor, eso, hijito. Hijito, por favor, está bien. Con tus manitos, con tus deditos completitos. Está bien que vayas al gran chisme. Por favor. Me encanta que vayas al gran chisme. Pero bueno, con tu dedito completito. Te quiero eso. Y hasta ahora, mira, mis deditos están sanitos. Por favor, que siga así. ¿Cuántos deditos hay aquí? Ahí hay. Los cuatro completitos, todos cubiertos. No, no, no. ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Sí? ¿Por diez? ¡Cincuenta minutos, señores! Vamos, date prisa. Escúchame, ¿cómo se usa un procesador? ¿Me estás preguntando a mí cómo se usa un procesador? Dorita, no entiendo. Tú quieres perder el día de hoy, ¿no? ¿Cómo se te ocurre preguntarme a mí cómo se procesa la comida? Como si yo hubiera agarrado ese artefacto antes. Es la primera vez que incluso lo veo. Ah, ya. Una cucharada. Lita peso. Lita peso. Lita peso. Lita. ¿Cuál es el problema? Lo único que sé de Rusia es el Moscú. Esa. ¿Quién no escuché esa canción? Y bueno, porque fuimos al mundial, ¿no? Eso, vamos, Perú. Me he quedado solo aquí en la estación. Solamente espero una cosa. Que traiga la canela y no el comino. ¿Tienes canela? Por supuesto, para ti, Lita, todo. Por favor. Agarra. Por supuesto, para ti, Lita, canelita, todo. Todo, salsita, todo. Todo lo que tú quieras. A ver, espérate, espérate. Es canela. No, esto es comino. Un montón de gente se confunde. No, es huele de canela. No, mentira. Esa es canela. Peláez, por favor. Lo has olido. Bien, bien. Peláez, por favor, no me vengas aquí a atarantar. O sea, de todos los platos, el mejor plato acá tiene que ser el de Caterina. No hay otra, ¿no? O sea, no puede ganar Lita, pues. O sea, no puede ganar Dorita. No puede ganar Flaya. No puede ganar yo. Acá no puede. Acá tiene que ganar Caterina. O sea, es lógico, ¿no? Si yo gane la mejor humita, ustedes pueden ganar la mejor ensalada. ¿Quién cree, señora, que va a ganar aquí? ¿Es difícil saber? No, pues, ya está, más que está cantado. Está cantado. Que lo cante Lita. ¿Se imaginan que me salve y no vaya noche de sentencia? Eso sería magnífico. Sería glorioso. ¿No había un batán? Con batán molíamos una piedra. Antiguamente. Eka, la leche y el aceite de oliva, ¿dónde se echa? Acá. Yo soy igual que tú. Yo nunca he hecho eso. Me jodó. Pero dijo que la leche y el aceite por igual. Ya. Veo leche en mi estación y me olvidé en qué momento se ponía. Era para el pollo, obviamente. Arberjitas. Cada vez que me toca picar las arberjitas, me da una lata. Lata. Dos puntitos. Dícese. Lata significa flojera, hueva. Me da... Así como... Pelar las alberjas. ¿Cuánto le has puesto de nuez moscada? Una cucharada. Una cucharada. Tú le has puesto una cucharada. Sí. Pero yo voy a consultar a la maestra, Ekaterina. Ekaterina, ¿cuánto de nuez moscada? ¿Cómo? Yo no sé hacer una salchicha de pollo. Pero, ¿cuánto ya? Mira. Él dijo una nuez entera, entonces... Mételes una cucharada. Mira, al final tú vas a agarrarse una parte de eso, sí. ¿Pueden dejar de preguntarme y decirme que yo la hago bien? Porque... Ok, es mi plato favorito. Sí, pero no es que lo haga todos los días. Lo hago en días festivos, nada más. En mi cumpleaños, que es en septiembre 13. Mientras Lita Peso hace una mezcla... De leche y aceite de oliva para su pechuga de pollo y la activa en su procesador. No, 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 me he inventado yo. No importa, no te preocupes. Mientras Lita Peso está muy preocupada por la desinformación que le acabo de decir, les cuento que quedan exactamente... 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, vamos, sí se puede. Ya, ya, ya. Ven, ven, vamos, vamos. Estamos bien. ¿Cómo sé cuánto son cinco clavos de olor de canela, pero en polvo? O sea, no, no sé. Más. Ay, siento mucha presión. Lo más gracioso es que no esté viendo ni siquiera la... No estoy viendo la receta. Es que es el instinto ruso. O sea, me sale por las venas, ya. Qué receta. Acá está todo. Acá está. ¿La anís estrella la rayaste? ¿Cómo? ¿La anís estrella la rayaste? No, lo trituré. ¿Lo moliste? Sí. ¿Cómo? Con la eso. ¿Con el procesador? Sí. Ya. ¿Muy grande? No, está perfecto. Lo que sí sigue la recomendación que nos dice siempre el maestro Bocchio, que es que hagas una pequeña hamburguesita con un pedacito, la pongas a freír. ¿Ya lo hiciste? La probé. Ah, ya la probaste. Pero para mí está bien de sal, solo que a veces un... Ah, ya, ya lo hiciste. ¿Usted podría probar esto así en crudito? Ya le, pero no en crudito, no podemos probar pollo crudito, porque no da salmonella. Pero si ya lo probaste, confía en tu paladar. ¿Lavia? Justo, mira, me traigo a pelo. Ya tengo el pollito con aceite de oliva. Perfecto. Te recomiendo que luego que ya lo tienes todo sazonado, hagas una pequeña hamburguesita, la pongas con un poquito de aceite, chiquitita, la frías, pruebes para que veas que estés contenta con la sazón, que tiene sal suficiente. Nadie le echó sal. Claro. Excelente. Luego, vas a agarrar tu papel film, si puedes doble film o si no, le das varias vueltas y armas tus salchichas medianas. ¿Y cómo se enrolla? Sí, las pones, pones tu papel film acá, armas una salchichita y la enrollas. La enrollas, la enrollas fuerte y amarras por los dos bordes. Ok. Ya, como creo que estoy bien de tiempo, voy a ordenar un poco por aquí. David, ¿cómo estás? Estoy un poquito duda perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque esto se me hizo, le entró un poquito de agua y volví a hacerlo. Ya. Pero esto hay que pasarlo a procesador o no. Esto tienes que licuarlo. Licuarlo. Lo licuas para que se haga un polvo, totalmente un polvo, lo vas a tamizar y te va a quedar como si fuera cualquier especería, como tu pimienta, tu comino. Y con eso vas a sazonar tu pollito. ¿No estás cociendo ningún vegetal? Me estaba, quería cocer, pero de ahí me puse a hacer el pollito. Pero anda avanzando porque tienes que ver la manera de ser multifacético. Ir avanzando con la cocción de tu zanahoria. Ya, porque quedan solo 30 minutos, si no, no llegas. Sí, ahí están. Ahí están, esta es la papita, esta es la zanahoria. Ay, la berejita. Falta la berejita. Lita, bella, ¿cómo vamos? No te quise ajustar. Ya lo... Le eché aceite, pero no sé si es muy poco. Está bien, la textura está perfecta porque no tiene que ser muy aguado más bien. Tiene que tener grasa, pero no muy aguado para que agarre la consistencia. ¿Ya le echaste especería? Sí. ¿Ya lo probaste como una hamburguesita frita? No. Ya tienes que agarrar un pedacito de ese pollo porque pollo crudo no puedes probar. Hacer una hamburguesita, lo fríes en la sartén, pruebas. Cuando ya esté satisfecha con el sabor, vas a armar recién tu salchicha. Buena idea, mi querida Nelly, voy a hacerlo. Pero con el tiempo creo que no voy a poder probarlo. A la de Dios. Eka, qué hermosas están tus salchichas. Te quedaron, pero parece que de verdad fueron industriales. Esa salchicha está como un caramelito. Pero Nelly, necesito que me vives con la mayonesa porque ahí sí, yo no sé. Yo no hice falta la reina como ellos. Yo no sé hacer mayonesa casera. No cortes el hilo, tiene que seguir. Que siga cayendo. Que siga cayendo, que siga cayendo. Ya. ¿No se me cortó? Ahora prueba la sal. Y si no estás contenta con la sal, le echas más sal. Sí, más sal. Ya, y lo vuelves a licuar a velocidad baja. Ya. Ya.